A despedir el... Y cuando me propongo algo, lo suelo tener. Me gusta la playa, el amor y las aventuras. Y aunque parezca muy segura, no lo suelo ser. No sé qué tengo de especial. Dime, dime, nene, ¿me puedes tocar? Solo soy una tiga normal, súper natural. Nene, ¿me puedes tocar? Quiero poderte contar, tanta importancia. Dime que he escrito que gusto y que soy divina. Pero pocos adivinan de mi lo esencial. Me gusta salir, cogetear y enamorarme. Me gusta quien pueda enseñarme lo que no sé. Y bien que vengo de especial. Dime, dime, nene, ¿me puedes tocar? Solo soy una tiga normal, súper natural. Nene, ¿me puedes tocar? Quiero poderte contar, toda mi verdad. Debo decirte que suelo ser muy hermosa. Y no me importa lo que hable y diga de mí. No sé qué tengo de especial. Dime, dime, nene, ¿me puedes tocar? Solo soy una tiga normal, súper natural. Solo soy una tiga normal, súper natural. Solo soy una tiga normal, súper natural. Mario es fiel, me cuida el coche y paga mi alquiler. Mi vino 90 casi nunca se da cuenta de nada. Sebastián, le quiero porque es un intelectual. Me habla de política, de letras o de física nuclear. Para dormir, elijo yo. Cuatro hombres para el mar es otra manera de vivir. Cuatro hombres para el mar es otra manera de vivir. Cuatro hombres para el mar. Tiene a Adrián un cuerpo que es digno de admirar. Atlético, vinil, súper dotado, culturista y matizo. Cristian es más joven, necesita de mi protección. Soy la psicoanalista, soy tutora, su humorista y su amante. Para dormir, elijo yo. Cuatro hombres para el mar es otra manera de vivir. Cuatro hombres para el mar es otra manera de vivir. Cuatro hombres para el mar. Cuatro mujeres para el mar. Cuatro hombres para el mar. Elijo yo Cuatro hombres para el mar Es otra manera de vivir Cuatro hombres para el mar Es otra manera de vivir Cuatro hombres para el mar Cuatro hombres para el mar Es otra manera de vivir Cuatro hombres para el mar Es otra manera de vivir Cuatro hombres para el mar Cuatro hombres para el mar Es otra manera de vivir Cuatro hombres para el mar Búscala, él ya está esperando por ti, búscala mirando tu alrededor, búscala mirando dentro de ti, búscala quizás esté a tu lado. Y no te has enterado. Búscala y no te dejes caer. Búscala, que está por aparecer. Búscala, que el mundo es de quien nunca se cansa de buscar. Búscala, búscala, que nadie lo hace por ti. Búscala, aunque parezca el fin. Búscala, que el mundo es de las fuertes. Búscala, que el mundo es de las fuertes. Búscala, porque no hay tiempo de más. Búscala, si no es aquí más allá. Búscala, porque la necesitas cada día más. Búscala, porque así te enterarás de que al fin no has encontrado todo dentro de ti. Búscala, que el mundo es de las fuertes. 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 Búscala, que el mundo es de las fuertes.